Hola amigos, en el día de hoy vamos a trabajar las normas de citación. En primer lugar, veamos qué son las normas de citación. Las normas de citación son normas o son reglas establecidas por diferentes organismos, los cuales son los que nos van a decir, los que nos van a... vamos a comenzar. ¿Ah? Sí, dale. Sí. Bien, en el día de hoy vamos a trabajar con las normas de citación. Las normas de citación son normas o reglas establecidas por organismos o instituciones, las cuales van a ayudar a evitar el famoso plagio. Existen dos formas de citar el pensamiento de un autor, a través de citas textuales o a través de citas que no son textuales. Las primeras citas, las textuales, son las que dice el autor tal cual como esté, es decir, tal cual como expresó el autor su texto, así se va a escribir en el texto, o en el texto escrito. Sin hacer ningún tipo de paráfrasis. Las paráfrasis son aquellas cuando la persona quiere explicar con sus propias palabras lo que el autor acaba de escribir o está diciendo. Bueno, en primer lugar entonces veamos las no textuales. Las citas que no son textuales, que son citas textuales, las podemos clasificar en dos tipos. Hay citas textuales que son cortas y hay citas textuales que son largas. Las textuales cortas son menos de 40 palabras y textuales largas son más de 40 palabras. Para referenciar al autor, según las normas APA, en este caso, APA, es importante recalcar que APA significa American Psychological Association, que es una entidad que se encarga de evitar el plagio. Entonces, esa entidad describe y explica una serie de normas establecidas que se utilizan para que los documentos escritos o los textos escritos tengan un mismo criterio. Vamos nuevamente entonces a las citas textuales largas. Para referenciar al autor, según las normas APA, procedemos de la siguiente forma. Incluimos el autor, el año de publicación, el número de la página precedido por la letra minúscula P. En el caso de una cita corta, ésta se incluye en el párrafo entre comillas dobles. Vamos a ver unos ejemplos. La siguiente dice, de acuerdo con Quiles 2009, podemos ver entonces que la cita es una cita corta porque tiene menos de 40 palabras. Observamos también las comillas. Abre comillas y se cierran comillas. Otro dato importante es, hay que describir la página. Está la P minúscula, un punto, 56. Quiere decir que este texto lo podemos encontrar en el texto del autor Quiles, en el año 2009, en la página 56. Es un ejemplo de una cita textual corta. Otra manera de hacer esa cita textual corta es, quitando las dos paréntesis, podemos decir entonces Quiles, quien es el ejemplo que estamos teniendo en este momento, coma, en 2009, coma. Eso quiere decir, en la cita anterior teníamos un paréntesis, ahora tenemos unas comas. Quiles, nombre del autor, coma, en 2009, coma. Es una manera de hacer la cita. Esto depende también de la particularidad que tiene la persona. Cuál prefiere, cuándo se siente más cómodo. Quiles, afirma que, observamos nuevamente las comillas, se abre la comilla, se cierra la comilla, abre un paréntesis, P minúscula, punto, 56, se cierra paréntesis. En otras palabras, esa cita la encontramos en la página 56 del texto del autor Quiles, del año publicación 2009. Bien, en los ejemplos anteriores el autor hace parte del párrafo y por lo tanto no se coloca entre paréntesis. Cuando no queremos incluirlo en nuestro discurso, toda la información de la referencia se coloca entre paréntesis después de la cita. Es decir, que hay, podemos decir que hay tres formas de hacer una cita textual corta. La primera, colocando el autor y colocando en paréntesis el año de publicación. La segunda, colocamos el autor, pero no colocamos paréntesis para el año de publicación, colocamos las comas. Y la tercera es la siguiente. Veamos. La autora afirma que, abre comillas, la escritura es un hecho social, una destreza de que no se introduce en el mundo alfabetizado y que nos abre las puertas de la integración. Se cierran las comillas. ¿Qué observamos? Que ahora el autor está dentro del paréntesis. Aparece una coma, año de publicación, coma, la P minúscula que se refiere a la página, punto, y el número de la página, que es la página 56. Eso quiere decir que tenemos tres maneras de hacer cita textual corta. ¿Cuál quiere usted hacer usted? Depende. Con cuál se siente usted más cómodo, cuál cree usted que es la que necesita, o simplemente, si está escribiendo un texto escrito, y ya lo hizo de esta manera, puede variar para que su texto sea un poco más diversificado y no colocar siempre o escribir siempre la misma manera de hacer la referencia. Veamos las citas largas. Las citas largas son aquellas citas que tienen 40 o más de 40 palabras. Es importante, entonces, cuando estemos haciendo una cita, hay que contar y determinar si la cita que voy a hacer es larga o es corta. En el caso de citas largas, el procedimiento es el siguiente. Colocamos la cita en un párrafo aparte y omitimos las comillas. Es decir, las comillas desaparecen en este tipo de cita. Iniciamos la cita en una nueva línea con una sangría de media pulgada desde el margen izquierdo. En otras palabras, en el mismo lugar que se comienza un nuevo párrafo. Escribimos la cita completa en el nuevo margen. Debemos tener presente la sangría, la primera línea de cualquier párrafo subsecuente dentro de la cita de media pulgada. Y mantener el doble espacio en todas partes. Veamos el siguiente ejemplo. Utilicemos el mismo autor, Quiles, y el mismo año de publicación, 2009. Sobre la escritura, coma, Quiles, abrimos paréntesis, 2009, plantea lo siguiente, dos puntos. Y fíjense que esta vez el texto está con la sangría. Veamos. El texto tiene la sangría de media pulgada y no están las comillas. No existe comillas. Pero sí está la página. No olvidemos entonces siempre colocar p minúscula, punto y la página que es la que nos dice dónde se puede encontrar esta cita. Podemos decir entonces que la diferencia entre una cita textual larga y una cita textual corta tiene que ver mucho con las comillas. Cuando una persona está leyendo y observa comillas, de inmediato sabemos que es una cita textual corta. Cuando no vemos las comillas es porque la cita es larga, es extensa, tiene más de 40 palabras. Y siempre vamos a encontrar la página al final de la cita. Sigamos. Si en nuestro escrito realizamos una paráfrasis de lo expresado por el autor, APA, como habíamos dicho, American Psychological Association, estipula referenciar el apellido del autor y el año de publicación. Bueno, ahora veamos cuáles son las citas que no son textuales. Citas que son indirectas. Algunos autores las llaman indirectas o no textuales. En este momento necesitamos entonces hacer uso de la paráfrasis, que es una estrategia que utilizamos los autores o los escritores para poder escribir, redactar o componer la misma idea, pero con diferentes palabras. Veamos un ejemplo. Según Quiles, nos acercamos acá, coma, la escritura hace parte de nuestra cotidianidad y tiene un carácter eminentemente social. Vemos que no hay comillas y no hay página. No hay comillas ni hay páginas quiere decir que es una cita que es parafraseada, en otras palabras, es una cita que no es textual. El autor escribió con sus palabras la misma idea. Veamos otra manera. La escritura hace parte de nuestra cotidianidad y tiene un carácter eminentemente social. Abrimos paréntesis, el nombre del autor, coma y el año de publicación. Podemos hacer de dos maneras. La primera, en la paráfrasis, mencionamos el autor y simplemente colocamos en paréntesis el año de publicación. La segunda manera, podemos colocar el autor, el año de publicación, en paréntesis, al final de la paráfrasis. En conclusión, podemos decir que para las citas no textuales podemos hacerlo de dos maneras. Usted decide cuál es la manera más apropiada o con la que se siente más cómodo de hacerlo. Hasta ahora hemos revisado la aplicación de las normas de citación APA para un solo autor. En este caso teníamos el autor, que era Aquiles. Pero, ¿cómo procederemos cuando se trata de dos o cinco autores? A veces nos encontramos con un artículo o con un texto que está escrito por dos, tres, cuatro y cinco autores. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder citar ese texto? Sigamos. En las referencias a un trabajo de dos autores se citan ambos. Pero cuando se trata de referenciar a más de dos autores y menos de seis, la primera vez se citan todos. Las demás solo se cita el apellido del primer autor, seguido de la expresión et al, del latín et ali, que significa y otros, sin subrayar y el año. Veamos algunos ejemplos. Vamos a contar cuántos autores tenemos acá. Letelier, uno. López, dos. Carrasco, tres. Pérez, cuatro. Tenemos cuatro autores. Colocamos los tres autores. Por primera vez lo vamos a citar, los colocamos todos y colocamos el año de publicación. Recuerden, estamos parafraseando. Es una cita no textual. Se menciona por primera vez en el texto. Cuando estemos escribiendo y vamos a citar de los mismos autores, no hay necesidad de escribir todos los autores. Para eso, según las normas APA, colocamos el nombre del primer autor, Letelier en este caso, y colocamos el latín et al, que quiere decir y otros. Punto. El año de publicación. Y con esto estamos diciendo que aquí están todos los autores que tenemos en las normas. Sin embargo, en las referencias, en la sección de referencia bibliográfica, debemos escribir todos los autores que están referenciados en el texto, con sus apellidos y su inicial de su nombre. Excepción. Si al abreviar dos referencias de autores múltiples, hay confusión entre ellas, deben citarse cada vez todos los nombres. Por ejemplo, Martínez, Coma, Cuesta y Poza, 1981. Acá vemos. Martínez, Coma, Poza, Cuesta y Tello, 1981. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque vemos que hay dos referencias que son muy similares y podemos confundirnos. En ese caso, hay que escribir todos los autores. Según APA, cuando realizamos referencias en las notas, pie de página, tablas o figuras, debemos escribir el nombre de todos los autores y de todas las autoras. Ahora bien, cuando las referencias incluyen a más de seis autores, APA establece que se cita solamente el apellido del primer autor, seguido de et al, la primera vez y las sucesivas. Pero en relación con la bibliografía debemos citar a todos los autores, como ya lo había dicho antes. En la sección de bibliografía debemos citar a todos los autores, excepto cuando el abreviar dos referencias de autores múltiples hay confusión entre ellas. Deben citarse cada vez todos los nombres. APA también señala que si al citar a algunos autores se evita la confusión y así podemos emitir los demás y escribir et al. Ahora vamos a hacer unos ejercicios muy prácticos, unos talleres muy prácticos en grupos para poder poner en práctica las normas APA. Gracias. Hola. Siguiendo después de las normas APA. No, siguiendo después de un solo... Bueno, dale otra vez. Hola. Ya que vimos las normas de citación, específicamente las normas APA, vamos a trabajar hoy en las unidades textuales organizadoras del discurso. En los objetivos principales de esta sección es, número uno, establecer la importancia de las unidades textuales como elementos estructuradores globales en un texto. Y además, reconocer la función que cumplen las unidades textuales y los elementos de enlace en un texto. En el día de hoy, vamos a trabajar específicamente en las unidades textuales. Tal vez no nos vamos a tomar toda la hora en esta parte de unidades textuales porque significa bastante talleres. Por lo tanto, vamos a trabajar una parte teórica para luego trabajar en parte práctica de los talleres de identificación de unidades textuales. En el proceso de escribir, se hace necesario que tengamos presente que vamos a ser leídos. Es decir, cada vez que vamos a escribir un texto, tenemos que pensar quién va a ser nuestro auditorio, quién nos va a leer. Va a leernos, por ejemplo, un profesor, si vamos a escribir un correo electrónico, nos va a leer, si vamos a escribir un texto o una carta de queja, quién nos va a leer. La compañía donde estamos quejándonos, si voy a escribir un texto o un ensayo o un trabajo, nos va a leer quién, si es el profesor de la asignatura o varios profesores de alguna asignatura. Entonces, es importante siempre que vamos a escribir tener en cuenta que vamos a ser leídos. Por lo tanto, es importante pensar en nuestra audiencia. Dentro del texto, debemos colocar unos elementos que tienen primordialmente la función de dar una organización global al texto. Señalar las relaciones entre sus partes y la función que cumple cada una de ellas para configurar el todo. Según Norma Barletta y Diana Chamorro, 2011. Entonces, esos son los famosos unidades textuales, elementos que usualmente permiten una relación o una conversación entre el lector y el escritor. A estos segmentos de discurso, algunos analistas del lenguaje lo llaman unidades textuales, que son los que van a permitir que se dé una cohesión entre los elementos globales del texto y los aspectos tratados en él. Las unidades textuales son de cuatro tipos. Introducción, vínculo, transición y conclusión. Me voy a detener en cada uno de ellos para ir explicando poco a poco, para luego entrar en la parte práctica. La primera es introducción. La introducción es la primera unidad textual. Ella permite al autor contextualizar la temática, formular los objetivos del texto, los aspectos a tratar y proponer el papel que desempeñarán tanto él como el lector. A veces escribimos sin tener en cuenta alguna introducción. Pero es importante tener una buena introducción porque es la manera como nos vamos a contextualizar y tener contacto con la persona que nos va a leer. Veamos un ejemplo de introducción en un artículo de reflexión. El objetivo de este trabajo, veamos aquí. El objetivo de este trabajo es realizar una crítica a las propuestas actualmente dominantes en reforma y política educativa en Latinoamérica, particularmente a las que enfatizan la necesidad de un rediseño institucional que desregule la operación de los sistemas educativos. Por lo tanto, esta función de esta introducción es, de inmediato, la persona que va a leer el texto sabe cuál es el propósito de este texto, cuál es el objetivo de este documento. Dicha crítica se apoya tanto en elementos teóricos como en resultados empíricos. Específicamente, este artículo retoma los resultados de una investigación desarrollada en el 2007. Aquí estamos contextualizando al lector. Por lo tanto, una de las funciones importantes de una introducción es contextualizar al lector y proporcionar el objetivo del documento. En el segundo párrafo, observamos, en la primera sección se introduce el problema, aspectos a tratar. Hay que escribir qué aspectos va a encontrar el lector en todo el documento. Podemos, por ejemplo, si tenemos un documento que está dividido en tres secciones, podemos decir que en la primera sección se va a tratar sobre la explicación de un problema, luego que en la segunda sección se van a explicar las consecuencias del problema y en la tercera sección se van a tratar las soluciones. Es importante que entonces podamos explicar y definir qué sección, cuántas secciones vamos a encontrar en el documento y cuál es la función de cada sección. Siguiendo con el ejemplo de la introducción, que es la misma unidad textual, observamos en este párrafo, dice, en la segunda sección se describe la investigación desarrollada. Aquí nos está diciendo entonces que en esta sección qué aspecto vamos a trabajar. El rol que vamos a tener, que va a tener el lector y el escritor. En este caso, el escritor, el rol es que va a describir, esa es su función. Se describe la investigación desarrollada y se expone en el marco analítico el método y los datos utilizados. En este sentido, se destaca el recurso de los métodos de análisis estadístico multinivel que ofrecen resultados. Es importante analizar también que se utiliza mucho esta particularidad del C. Se describe, se destaca, se trata, se intentará. Cuando estemos escribiendo la introducción, tratemos de involucrar este elemento discursivo que es el C. Aspectos a tratar, nuevamente, la tercera sección contiene los resultados de un análisis. Bueno, seguimos con otro ejemplo de unidades textuales. Los vínculos. La primera unidad textual era la introducción. La segunda unidad textual se llama vínculos. Son unidades textuales que las encontramos en el cuerpo del texto. Un vínculo puede constituir un párrafo independiente o hacer parte de un párrafo de desarrollo, al comienzo o al final. El vínculo nos permite crear o anunciar una información nueva o retomar lo que ya se haya dicho previamente en el texto. Vamos a ver un ejemplo. En el siguiente ejemplo, el vínculo anuncia una información nueva y como puede observarse, hace parte del párrafo de desarrollo. Hay veces que el lector se encuentra perdido cuando está leyendo un documento porque no están claros los elementos, en este caso, de los vínculos. No orientan al lector la información que proporciona o qué información nueva viene en el texto. Este vínculo hace parte del desarrollo del párrafo. A continuación desarrollaremos brevemente cada una de las etapas de la propuesta diseñada. Esta simple frase se llama vínculo y le está diciendo cuál es la función del vínculo. Le está proporcionando información al lector. Le está anunciando una información que es la que se encuentra acá. Vemos que esta oración hace parte del párrafo. Veamos el segundo ejemplo. A continuación se describirán las metodologías más representativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí este vínculo no hace parte del desarrollo, es decir, del párrafo. Está como una oración aislada, pero cumple la función de proporcionar información nueva al lector. El vínculo también puede referirse a una información que ya se había dado antes. Veamos el siguiente ejemplo. A lo largo de este capítulo se ha aludido implícitamente a que los profesores que están comprometidos con la revisión, desarrollo y evaluación necesitan apoyo, no solo al principio, sino también a lo largo de todo el proceso. Entonces, aquí hay un vínculo, dice, a lo largo de este capítulo se ha aludido, es decir, nos está diciendo que ya se ha trabajado con esta información previamente y hace parte del párrafo. Imagínense un lector que no tenga vínculo, es decir, cuando esté leyendo un documento y no encuentra la información que está en el texto o está muy confuso, va a ser bastante difícil que la persona pueda entender el documento a cabalidad. La tercera unidad textual se llama transición y vean que tenemos estas flechitas, hay dos flechas, una hacia la izquierda y una hacia la derecha. Esta unidad textual nos va a facilitar una conexión entre lo que se dijo antes con lo que viene después. Como ya lo hemos dicho, podemos decir que se parece un poco al vínculo, sin embargo, esta transición nos va a llamar un puente, se llama como un puente, podemos decirlo como un puente. Al igual que el vínculo, la transición puede ser parte de un párrafo de desarrollo. Otro aspecto que diferencia, veamos el siguiente ejemplo, otro aspecto que diferencia la ingeniería de las tres carreras anteriores citada es el peso curricular que tiene el conocimiento transferido, así como la potencialidad de este para generar habilidades y competencias. ¿Qué diferencia hay entre el vínculo de transición? La transición nos está generando un puente entre una información que se dijo antes y que viene, mientras que el vínculo simplemente se refiere a una información que se dice antes o a una información que viene. También puede construir, se puede construir en un párrafo independiente. Siguiente ejemplo, como podría alguien suponer que todo lo dicho hasta aquí ha sido dicho en broma, es bueno acudir a los ejemplos. Aquí vemos entonces como el autor está estableciendo un puente entre algo que se dijo antes con una información nueva que viene. El último unidad textual es la conclusión. Sería la última unidad textual. Vamos a retomar qué tenemos como unidades textuales. La número uno es la introducción, la número dos son los vínculos, los número tres son las transiciones que podemos encontrar alrededor del texto y la última sería la conclusión, sería esa unidad textual. En el texto expositivo la conclusión permite al autor evaluar los objetivos trazados en la introducción y alcanzados en el texto. En un texto expositivo podemos encontrar conclusión. Si tenemos otro tipo de texto, por ejemplo, un texto argumentativo, también vamos a encontrar la conclusión como una unidad textual importante para poder comprender el texto. Establece los nexos entre lo expresado en el texto y en el mundo exterior. Veamos la siguiente conclusión. Actualmente el debate sobre las reformas políticas educativas en México parece estar limitado por diversos factores. Es decir, que en cierta manera una conclusión está dándonos una evaluación de un aspecto tratado en el interior del documento. Por una parte la fortaleza de la oposición magisterial o sindical a cualquier medida opuesta a sus intereses constituye una gran restricción a la capacidad de imaginar alternativas no sólo para quienes toman decisiones sino para los académicos mismos. Por la otra, las corrientes dominantes de pensamiento en la academia se concentran específicamente en propuestas de reforma cuya eficacia en el campo educativo dista mucho de estar segura. Y ahí vamos a ver entonces cómo la persona al finalizar el documento está evaluando lo que ha dicho antes en todo su proceso de desarrollo del texto. A continuación voy a proporcionarles ejemplos de vínculos y transiciones en un texto para que usted ponga la oportunidad de identificarlos primero y luego ponerlos en práctica. Es decir, primero vamos a trabajar en forma de lectura identificando las unidades textuales para luego comenzar a escribirlos. Es decir, no simplemente nos vamos a quedar en el plano de lectura sino también que usted tenga capacidad de escribir vínculos, transiciones, introducciones y conclusiones. Hasta aquí nuestra charla de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.